¡Sigue! 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 marcador quitarse enseguida el cero del marcador efectivamente ya están 5-3 y reciben el balón centraron la posición para una patada fácil de su medio de apertura metió los tres primeros puntos minutos cinco empezó el partido digamos como estaba previsto en vista de que ninguno de los dos equipos se juega gran cosa siempre en principio un partido sin presión para ninguno de los dos claro está por lo tanto los ataques bueno los equipos arriesgarán mucho en ataques quizá no serán demasiado rigurosos en defensa primero el ataque a la defensa en principio se implicará la gente más en el juego accederante vamos a decir y en defensa pues no es que haya un relajamiento pero sí que será menos intenso seguramente el ciencias que tiene un objetivo hoy que es bueno no es un objetivo mayor pero bueno tampoco es desdeñable que es ganar el partido con el punto de bonificación ofensiva con cinco puntos y esperar el tropiezo de cidneros en su casa contra quesos entre pinares para quitarle a los madrileños la séptima plaza que actualmente lo más importante siempre obviamente ganar y segundo si esto nos permite avanzar la clasificación pues bien sobre las ruedas vamos a ver la primera melé vamos a ver si el pack tan veterano se resiste los 80 minutos y vamos a ver la recuperación de Nacho Salazar si está la cosa hoy bien vamos a ver si Juan González en baja está lesionado ha pasado una temporada un poco complicada Juan y bueno se ha perdido también este último partido ya ha jugado los últimos partidos los ha jugado un poco con ranqueantes más por amor propio que porque estuviera en condiciones y bueno ya se ha quitado para este último partido vamos a ver si aquí Antonio Diñegui no tiene problemas con el número tres el número tres es bastante bueno decir muy muy experimentado en el primer contacto automáticamente lo ha llevado abajo vamos a ver si se repone un jugador macizo eh si tiene un tren y frío potente una buena planta de pilar bueno se nos acaba de incorporar a la retransmisión que ha llegado tarde y vestido de verano Álvaro Peña Fiel no sé en qué estaba pensando esta mañana cuando salió de su casa nos pitan el golpe a nosotros yo creo que es todo lo contrario pero bueno va a ser un partido bastante difícil para Antonio Álvaro buenos días hola buenos días digo despedir la temporada con una buena nota ¿no? hombre claro que sí y además en un partido donde se enfrentan dos modelos como ya hablamos tú y yo anteriormente que ya no hay momento dos modelos en la primera vuelta donde se enfrentaron dos modelos ahora lo que se enfrenta es el único modelo posible contra los despojos de una ambición seguramente bueno es que el modelo de la primera vuelta en un 80% de posibilidades implica lo que les ha quedado en la segunda sacará el lateral Nicola Bilbao jugador de origen argentino que también volverá a su país cuando acabe la temporada ese momento es parcial no hubo oposición por parte de los saltadores sevillanos por tanto el árbitro deja jugar tampoco es que vamos a ver la defensa de tres cuartos ahora balón abierto ahí habían dejado un tercera línea el número 8 David Hernández fuera de la agrupación vemos como ya del 1 al 5 se quedan prácticamente de Guernica todos llegan en un punto si ellos van ellos se van a reservar para la fase estática y van a participar lo menos posible y jugando en la zona central del campo de nuevo buscando la incorporación de las terceras líneas bien ahora en defensa creo que ha sido Manu Sobrino el hombre que ha parado ahí el ataque vamos a ver la incorporación de la apertura a la segunda fase ese balón ha sido adelantado es un buen balón para atacar ¿no? ahora Mele vamos a ver nuevamente la Mele vamos a ver si Antonio soluciona los problemas que está teniendo ahora mismo que fundamentalmente son el contacto de la entrada lo está dominando él salió del 3 de Guernica así que tenemos que solventarlo porque la pelea es nuestra no nos pueden pitar un nuevo gol vegancio con intención de jugar Mirones y su media apertura o la ETA pero en realidad muy poca profundidad en este esfuerzo no no hay una recalocación rápida van andando mejor ahora saldrá por el lado cerrado Alejandro Ortega que ha dejado caer el balón se ha tropezado con su propio segunda línea es una pena porque hemos puesto adelante el lado derecho que es el que nos interesaba que siempre para facilitar la serie del número 8 el número 3 tiene que ir adelante sin embargo después ha habido un mal manejo del balón por parte de nuestro 8 igual esta sucesión de Mele no tiene por qué ser mala ni mucho menos porque ha visto la veteranía del pack Vizcaíno lo van a terminar pagando a lo largo de la mañana pero nuestro número 1 lo está pasando bastante mal no es mi especialidad pero sé que nuestro número 1 sufre en cada una de ellas y quizás esta sucesión le puede mirar incluso la confianza si no sale victorioso digamos de ella ahora será la introducción para Igor Mirones poder que ha pasado prácticamente por todos los equipos del país vasco alguna incursión también en la selección nacional incluso muy bien indicando la salida de su 8 por la zona izquierda sin embargo sigue sin avanzar el ataque del Guernica muy firme de momento la defensa raja ahí del Cajasol que incluso discute la posición del balón recupera el balón será Javier de Juan el que vaya hacia la zona de marca avanza y el Javier de Juan segundo ensayo de la mañana para Javier de Juan minuto 10 de la primera parte y bueno la carrera la primera carrera de la mañana de nuestro goleador del heredero de Tomás Solari sí, el triteman el triteman porque balón que le llega balón que coloca más allá de la raya vamos, no duda, no duda además un balón de recuperación que son los balones más fáciles la defensa es totalmente desorganizada porque no hay defensa está desorganizada claro, tú estás en ataque de pronto pierdes la posesión y mientras te recolocas y no en ese bypass consigue Javier de Juan por su potencia física atacar y acabar el ensayo muy bien discutiendo la posesión en el rack eléctrico discutiendo y ganándola el equipo sevillano bien la transmisión de Juan Domínguez hacia Javier de Juan corrió a lo largo de la línea de banda para pasar el ensayo la transformación de Manolo Mazo excelente dos puntos más se ha visto en el juego en contacto cercano que es el que quieren practicar ahora los delanteros de Guernica que están lentos están lentos porque aunque saben hacer los automatismos llegan lento al punto contacto y con un poco más de agresividad por parte de nuestros delanteros podemos recuperar muchos balones y esto hace ya 12-3 en el minuto 11 de partido una proyección que nos lleva muy lejos en puntos ya vamos a gran cantidad de puntos del partido si siguen esta línea buen saque de centro buena posesión por Leandro Leandro Fernández de Aramburu golpe de artigo fuera de juego Leandro Fernández de Aramburu le digo Álvaro que juega hoy suena como hemos dicho al inicio de la transmisión bueno de la carrera de Leandro vamos a abundar porque ha sido larga y fecunda pero del personaje Leandro si podemos decir algo hoy en este último partido que disputa con la Comisión de Alcazar bueno pues claro que sí que se pueden decir muchas cosas yo diría que es un tío participativo porque participa prácticamente en todos los clubes en los que ha participado verticalmente en cada uno de los estamentos ha estado siempre cercano a la directiva siempre ha llevado a la capitanía siempre ha estado cerca de los jugadores de categorías inferiores o sea que yo le diría para empezar diciendo cosas buenas ya diremos las malas diría eso que ha sido un jugador que incluso en su llegada al ciencia también se metió de lleno en la participación en el club y eso dice mucho a su favor si de hecho varios de los jugadores que hoy están con él en el campo bueno están aquí por gestión directa suya no vamos a abundar más vamos a ver Luis Vázquez jugando con Javier Ustorró Javier Ustorró que rompe el primer placaje va a liberar sin problema por este lado hay una superioridad Juan Domínguez con Carlos Arena suelta un balón ahí un poco de cualquier manera Carlos Arena concepto sagrado no se puede perder la posesión que ha sido interceptado ha sido interceptado ahora despejará seguramente Olaeta con el pie no prefiere jugar tiene un fuerte viento en contra que desaconseja el juego el pie juegan valientes desde su propia zona de 22 los jugadores vasco ese balón lo va a volver a ganar el Cajasol no consigue salvar la posesión el jugador García Parrado vamos a ver se discute en el suelo muchísimo ahora sí lo ha recuperado Jesús Martínez si ese balón se abre va a haber otro ensayo vamos a ver se lo come ahí un poco ha sido creo que Manu Sobrino el jugador que no ha tenido confianza para transmitir el balón de tal manera hay muchos jugadores formados a la izquierda para intentar el ensayo no de nuevo se ha perdido el balón creo sí despejará ahora Olaeta esa patada no, no ha salido el viento lo ha metido en el campo vamos a ver Carlos Arenas en el contraataque es placado Carlos Arenas una jugada un poco desordenada porque golpe de castigo lo organiza el árbitro con un silbatazo el árbitro que por cierto no lo hemos dicho es Jorge Molpeceres árbitro catalán aunque de origen soriano creo que creo que su hermano Pita también y José Luis y pertenece al Colegio de Castilla y León no me quiero equivocar por lo menos se llama igual no sale la patada de Olaeta vamos a ver el contraataque ahora de Luis Vázquez aprovecha la fuerza del viento para cruzar esa patada demasiado fuerte no excelente patada además en el momento justo porque hacía falta ordenar un poquito el juego nos vamos a una fase estática además a 5 metros su zona ensayo yo creo que ha sido una jugada inteligente y bien ejecutada y con el viento Álvaro que hace que aunque Guernica y nos anticipamos a la jugada logre la posesión en esta tú le va a ser muy difícil alejar el juego mediante una patada que es lo único que puede hacer cuando uno está a 5 metros su zona marca así que el famoso a ver qué hace una vez que la tiene a ver qué hace exactamente entonces hay un jugador de Guernica en el suelo en el contacto con Corey creo que se ha hecho daño se ha parado Corey yo creo que es el segundo centro me parece que es Aitzol Martitegui me da la impresión sí yo quería decir vuelvo a ser el ámbito de los delanteros de nuevo donde tenemos a un experto hoy con Augusto que me podrá corregir pero creo que la consigna hoy del Ciencia es contrarraquear precisamente para desorganizar su juego a ras porque estoy viendo al equipo contrarraqueando quizás más de lo habitual están disputando muchísimos balones que en otros partidos se han dado por ganado sí porque además yo creo fundamentalmente quizás que estamos haciendo los contrarraos más potentes por lo que digo por la veteranía del PAS al contrario le cuesta bastante ya acierta de agacharte y el punto contactado del RAC si no vas con potencia agachado lo pierdes y ahí somos más fuertes ahora mismo intentaron jugar sobre el Pilar en vez de sobre el Saltador Nacho Salazar abriendo para Juan Domínguez Juan Domínguez con Manolo Mazo bien Manolo Mazo haciendo la falsa cruz fijando para Oli Terril Oli Terril se va a ir hasta la zona ensayo ensayo de Oli Terril espectacular el cadrash de Bordemán que se dice en Francia eso yo no sé como se dice en español el dentro o fuera que ha hecho Oli Terril excepcional ensayo tercero finalmente Lucas yo creo que tu apreciación inicial va a ser así los ataques van a superar a las defensas y estamos cogiendo el camino de un auténtico carrusel no sé si se me ha implantado un poquito más de orden yo si fuera Gernica no me pegaría mil kilómetros para hacer esto aunque no te juegues ahora mismo nada bueno vamos a una proyección de más de punto por minuto van 17 puntos 16 minutos ahora esto me parece una enormidad yo no sé qué opinará Álvaro pero no creo yo que pegarte mil kilómetros para esto sea lo correcto hombre a ver yo vamos a defender un poquito a Gernica las acciones que han precedido al ensayo han sido han sido de nivel o sea hemos visto una magnífica patada hemos visto al talonador sacando un balón del lío digamos con cierta solvencia hemos visto un desbordamiento al menos ortodoxo si el Ciencia consigue enlazar jugadas de nivel una tras otra pues sí pero yo no creo que el ritmo vaya a ser este si es verdad si es verdad que Gernica pues no se está aplicando al nivel que se le esperaba la jugada la transformación que no endurece que la toma de decisión en el saque de tus de Gernica me parece de infantiles sacarle al pila eso no lo saca ya nadie nadie va a estar tan en la inopia para que te gane la espalda así entonces si no tienes confianza en el saque en ninguno de tus saltadores en tus cortas mal empezamos Leandro Fernández Aramburu que por cuarta vez en el partido atrapa el saque de centro que le mandó Ola Eta y ahora de nuevo pues a jugar porque cuando un equipo muestra habilidades en defensa en valentón al otro ahora Javier Uztarro el que vuelve a desbordar balón dentro que toca en el árbitro eso va a ser Mele para el Cajasol el pase dentro de Javier Uztarro tocó en el pie del árbitro por lo tanto habrá según prescribe el reglamento Mele para el equipo que tiene la posesión que es el Cajasol y que se beneficiará ahí yo sé qué opinas de cuando ha desbordado nuestro ala ese lanzamiento interior si lo ve una cosa correcta bueno sí yo entiendo que con el partido como va puede ser pero no sería más interesante mantener la posesión yo creo que se ha confundido se la ha pedido a Oli y ha confundido a Oli con un jugador contrario yo si eres capaz de volver ese balón dentro hay nada más que tiene ventaja eso sí es verdad pero bueno también es verdad que hoy yo hablé con Leandro ayer que tendrá cierto ascendente sobre el resto del equipo y su consigna era disfrutar eso va a ser otro ensayo ahora de Luis Vázquez que se va a meter entre palos magnífica la jugada de Corey Smith que le sirvió en bandeja de plata el balón a Luis Vázquez minuto 18 madre mía esto se va a ir lejísimo esto el marcador va a volar minuto 18 ensayo de Luis Vázquez bueno entroncamos con el comentario que estamos haciendo la consigna es disfrutar el rival es propicio para disfrutar porque ha venido una plantilla prácticamente deshecha según lo que tenía Guernica y según marca la clasificación porque es el tercero de la liga cuatro ensayos en 18 minutos casi 19 ahora y en fin esto se va a marchar lejísimo este ensayo va a ser transformado nos vamos a poner en 24 a 3 antes de llegar al cuarto de partido esto lleva una proyección de 100 puntos que a mí me parece una cosa absolutamente impropia nos hemos cortado los primeros minutos esto ya me parece una verbena que un equipo que va a disputar el título de liga en España de esta imagen me parece absolutamente deplorable y desde luego yo hablaría aquí de deportividad en los dos bandos no es deportivo mantener yo creo dos equipos a lo largo de una misma temporada dos equipos tan desiguales porque entonces ¿qué pasa? que dependiendo cuando te toques jugar contra él pues tienes una liga o tienes otra eso por un lado y por la parte del ciencio diría que no hay nada más deportivo que jugar al 100% te pongan al nivel al rival que te pongan si puede meter 100-100 y si puede meter 150-150 sobre todo además por respeto a los chavales que han venido de Guernica es decir que estos 15 señores no tienen culpa de nada de lo que ha pasado en su club a lo largo de la temporada se han puesto una camiseta como dice Augusto han venido de mil kilómetros para jugar y la única manera de mostrarle respeto es jugar al 100% contra ellos y que hagan lo que puedan y que se lleven los puntos que se tengan que llegar esa es la única evidente muestra muestra de respeto posible al rival es esa y lamentablemente una historia que se viene repitiendo y que algunos de los que estamos aquí sentados hemos vivido se viene repitiendo demasiadas veces en el rugby español yo lo que no quiero lo que no quiero lo que no quiero ni pensar es que el Ciencias hoy por ejemplo se estuviese jugando el descenso y el descenso o no de otro equipo pienso en Hernani pienso en Vigo se estuviese jugando en este simulacro de partidos es decir que Hernani haya perdido los dos partidos contra Gernica pues porque es tan cerca y no tienen que viajar y los cinco puntos que el suma el Ciencias hoy mandase para la división de Norvés a otro equipo esto es una manera de envilecer la competición que es lamentable tú vas por completar la competición eso está claro como el agua hubiéramos llegado a una situación más empatada con Hernani como tú dices y es para rajarse las vestiduras y nadie quiere beneficiarse de esto o sea yo al menos mi opinión es esa nadie quiere beneficiarse de que a mí me mandan a un equipo mermado porque económicamente ante las dificultades al menos yo no yo quiero jugar la misma liga disputar en buena lead con Hernani con Vigo con quien sea el descenso y oye y si aquí me tienen que mandar al equipo que ha jugado la Challenge que me lo manden claro no pero es que eso menos gracia todavía menos gracia todavía porque bueno esto al final es un al final todos preferimos ganar que perder esto va a terminar si mucho me equivoco en otro ensayo del Cajasol digo bien Javier Ustarró ahora ha habido un un paso adelantado y digo que menos 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 todavía que ganar fácilmente nos gusta perder con con rotundidad y bueno también hay situaciones en las que se presentan aquí se presentan aquí equipos muy 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 poderosos bueno pues gracias a jugadores sin permiso de trabajo jugadores con una situación irregular jugadores cuyos pagos no tributan jugadores que han venido engañados en fin que que digamos un poco que los los adalides del profesionalismo en el rubio español se lo tendrían que pensar muy mucho antes de convertir las ligas en una auténtica feria hombre incluso incluso se lo deberían pensar muy mucho antes de traer a una persona hasta Guernica y que en enero le digas que no tienes para pagarle porque es que al final estamos hablando aunque sea estamos hablando de criaturita estamos hablando de personas que oye que ha habido dos o tres según tengo entendido que lo han pasado realmente mal y que han tenido que recibir ayuda de sus propios compañeros sin duda ojo eh ojo porque ya no tenemos que poner serio y hay cosas que no se pueden hacer sin duda sin duda en fin vamos al rugby que es lo que nos interesa ahora Guernica intenta jugando adelante David Nandes que le ha dado un poquito de continuidad el número seis pero buena recuperación golpe castigo golpe castigo esa es la regla nueva de este año pero interpretada de manera libre ahora por por Leandro que bueno que el raso ha informado cuidado que ha tirado el balón hacia delante ahí un jugador no ha podido agarrar el balón eso será una buena pelota para contraatacar ahora hay golpe castigo seguimos teniendo algunos problemas ya en la fase estática aunque a esta la hemos girado y después volvamos a repetir nada más quizás sus delanteros de 1 al 5 están fritos si les va a costar terminar el partido les va a costar terminar el partido si pero pero mientras estén parados los 5 bien agarrados algún problemilla nos pueden dar de ahí que bueno pues que ese disfrutar siendo un poco inteligente sea también evitar determinadas fases de estatía que nos pueden perjudicar sobre todo la melee porque la tucha hemos visto que ni siquiera tienen confianza los saltadores mientras estén los 5 agarrados y a pie parados yo creo que si nos pueden dificultar un poquito siempre que les quede un poquito de folle claro que también las piernas se quedan flojas oye estamos hablando de gente que sabe jugar a esto y muy bien son jugadores con un bagaje muy importante y que son jugadores a los que repito no quiero que ni uno de los comentarios que hagamos hoy se entienda desde la falta de respeto a los 15 señores a los 22 señores que van a salir hoy vestidos de verde que no tienen culpa de nada y que al contrario que bueno es encomiable que todavía quieran quieran jugar para su club después de lo que de lo que han pasado el lanzamiento de lateral lo efectuará Nacho Salazar buscando a Manu Sobrino la apertura para Juan Domínguez Manolo Mazo que no atrapa el balón eso ha caído para detrás Manu Domínguez resuelve con una patada que cae en manos de el zaguero Montagut intenta el contraataque el jugador francés jugando ahora para Hernández Hernández está harta de dar continuidad a su línea de tres cuartos ese balón va a seguir vivo con Zabaloi pasa adelantado de Olaeta en la apertura que a falta de otros recursos si está al menos intentando mover el balón teniendo en cuenta que tiene un viento en contra fortísimo está intentando mover el balón y darle cierta continuidad a su juego la verdad que no estamos viendo ningún criterio de juego en ninguno de los dos muy establecido porque cada vez que alguien tiene la capacidad de bordar acaba el ensayo y volviendo al tema de los modelos económicos de los clubes el ejemplo más caro lo podemos ver en el descenso de la vida de este año se ha desarmado por completo y al final ha terminado descendiendo y veremos dónde aparte de descendiendo está pasándolo bastante mal Antonio está muy alto ha conseguido esos balones adelantados no lo ha visto así el colegiado ha conseguido salvar la posición Alejandro Ortega ahora abrirá Carlos Arenas de nuevo con sus delanteros balón para Juan Domínguez que se la da a Manolo Mazo Manolo Mazo intenta romper la defensa de nuevo Juan Domínguez intentando continuidad un tuya mía con Corey Smith el balón se le cayó al jugador internacional español una pregunta aquí a nuestro amigo Álvaro si está habiendo los movimientos de tres cuartos por lo menos son relativamente interesantes ¿no? bueno yo creo que no está habiendo mucha calidad de balón en 9-10 y a partir de ahí está habiendo problemas el día está complicado está frío además frío de repente frío que no viene a cuento los dedos helados y el viento para el pase largo del 9 al 10 el viento molesta muchísimo por eso que no quiero ser excesivamente siguiente luego los movimientos lo que yo veo siempre que bueno yo veo siempre que Corey le da un sentido siempre que lo veo jugar le da un sentido que si el balón pasa por Corey sin desmerecer a los demás como siempre pero cuando el balón pasa por Corey el juego de tres cuartos toma sentido y eso es lo que estoy viendo que ha ocurrido en los dos o tres ataques más fructíferos que ha tenido Ciencia yo no estoy muy contento por el juego de tres cuartos de Ciencia hasta ahora están siendo efectivos pero bueno me gusta ser exigente quizás también por lo que por lo que hemos vivido aquí me gusta ser exigente con los tres cuartos la salida de David Hernández libera su balón ahí renunciando otra vez al juego al pie los jugadores de Guernica intentan discutirle ahí la posesión las primeras y segundas líneas del Cajasol ese balón lo va a recuperar el equipo local está todo la línea de tres cuartos formada no pudo incorporarse o se incorporó pero no pudo atrapar el balón Luis Vázquez salva la posesión ahí Oliver Terri que recicla muy bien ese balón ahora hay muchos atacantes por la izquierda está toda la delantera formada para atacar a la izquierda ese balón lo va a abrir ahora Carlos Arenas no prefiere jugar con el pie buena patada de Carlos Arenas poniendo en dificultad de nuevo a la defensa ese balón saldrá por donde tuvo origen el anterior ensayo es decir a cinco metros de la línea de marca del Guernica y vamos a ver qué preparan ahora para el saque lateral porque de ahí digo surgió el último ensayo del partido yo antes de ceder la palabra de nuevo a Augusto yo quería agradecerle la lección que nos está dando hoy sobre el trabajo de número uno porque al menos yo estoy aprendiendo un montón sobre todos los problemas que un número uno a lo largo de un partido puede llegar a tener con un buen número tres hombre los juegos de las primeras líneas juegan otro partido se juega el partido de la melé y el partido de fuera pero vamos que Antonio estaba empezando a solventar los problemas bastante bien movimiento largo a la vietnamita muy interesante dejaron a un jugador fuera para incorporarse porque estaba mucho más cerca que sus rivales el saque de Touch es un saque de los 80 se hacía la selección que se llamaba de la vera y se lo sacaban hasta la apertura para que directamente patease o sea que no han hecho ninguna innovación y con un movimiento de los 80 nos han ganado a Touch y ahora nos van a sacar sus 22 a pase de golpe y un defecto que quería que habíamos pulido que es volver a hablar hasta el Loa hasta el Loa jugando hacia adentro Salón yo creo que se ha caído hacia delante sí indica Molpeceres el colegiado que ese balón se cayó hacia delante habrá una nueva melée en una posición ideal para atacar sí si ponemos adelante ahora mismo Jesús Martínez la salida de 8 sería bastante fácil podríamos hacer un 8 9-14 o si incorporamos al 15 si cabe en ese hueco no pues se está colocando aquí Luis se está colocando aquí Luis por lo tanto estoy seguro que van a ser los 8-9-14 que es lo que hace siempre manda siempre Paco recuerdo por ejemplo en el partido contra el Atlético Madrid en Madrid llegaron dos ensayos así con Oli Terry justamente los problemas de melée estamos muy altos estamos muy muy altos no y ha habido mala calidad también en el talonaje porque ese balón ha salido disparado y se le ha escapado a Ale Ortega ahora Juan Domínguez ganando la espalda a Es Saeb el ala entiendo que marroquí o argelino del equipo vizcaíno devuelve una patada de cualquier forma ese balón le llega a Luis Vázquez con mucho espacio para contraatacar bien saca la mano el zaguero científico buen handoff de Ustarros muy bien Ustarros ahí no gana metros pero si mantiene la posesión gana tiempo para que lleguen los apoyos ese rack será fácil para que lo abra Oliver Terril con Carlos Arenas Carlos Arenas no juega en largo sino en corto para Alejandro Ortega muchos jugadores ahí en esa zona es Corey Smith el que tiene de nuevo que irse lo que acaba de decir Álvaro se cumple el que tiene que transmitir para sus compañeros no se ha ido en solitario Corey Smith minuto 30 quinto ensayo del Cajasol no hay mejor bueno apostilla para el comentario que hacías antes Álvaro es un poco ventajista pero es verdad que de un desorden absoluto incluso Ustarros estaba rodeado de 5 jugadores menos mal que ha sido capaz de sacar una mano y de repente llega Corey y lo ordena y si no ensaya al menos hubiera sido capaz de devolver un apoyo una continuidad es lo que yo veo que quizás puede ser debilidad mía no lo sé porque yo quizás con ese jugador tengo muchísima debilidad pero es la sensación que ahí me da pasa el balón por él y del caos se hace un mínimo orden si se ganó también ese segundo y medio dos segundos a Virustarro para que se le acercaran los apoyos es verdad que estaba rodeado no podía progresar pero si llega a ir al suelo en el primer placaje ahí la jugada se ensucia mucho más entonces el Rafut el handoff como ha dicho Augusto pues bueno se ha quitado un defensor de fiel le ha permitido ganar tiempo para que se incorporase Cori y los demás apoyos que eso aprovecharía yo para decir que quizás es antagónico al comentario que he dicho antes si digo alguna gran virtud que tiene la tres cuartos del ciencia y que ha tenido durante este año es que cada uno de sus jugadores ha sabido como ha hecho ahora Gustarro aprovechar lo que tiene Gustarro que tiene Gustarro tiene eso es difícil llevarlo al suelo es difícil acercarse al balón cuando él lo lleva lo ha hecho perfecto rodeado a cinco jugadores cada uno tiene digamos no son jugadores de estos naturales como hemos tenido en otras ocasiones pero sí que cada uno tiene algo y cada uno lo sabe sacar en el momento que y eso yo creo que lo hemos notado mucho más este año por ejemplo que el año pasado pues lo que ha sabido sacar Manolo Mazzo ha sido una magnífica patada que ha sumado dos puntos más al marcador del Cajasol y que lleva la cuenta hasta 31 a 3 minuto 32 seguimos en esta proyección de punto por minuto nuevo contraataque ahora de Luis Vázquez Luis Vázquez metiendo el balón hacia adentro para Oli Terril que ha venido desde el otro ala un poco en esa posición ahora del rugby moderno de electrón libre que es el ala que aparece por cualquier parte del campo sacará el golpe rápidamente si se incorpora el ala actualmente se incorpora en cualquier punto del campo antiguamente se solía meter entre los delanteros y la apertura y actualmente entra en cualquier corte para aumentar el número de atacantes y ganar la superioridad porque además parece vamos a ver esa patada han hecho el viento hay que entonces Carlos Arenas de Bilardo decirle que buena que buena el balón había salido por detrás de la zona de marca por lo tanto habrá Mele o Touche han pedido Mele que están más bueno sí Mele van a pedir están más compactos la Mele además yo creo me he equivocado yo creo que no podían pedir tú que es o saque de 22 o Mele me ha parecido sí ha salido el balón por detrás de la zona de marca ¿no? si podrían haber pedido saque de 22 no podían pedir tú efectivamente y ahora Mele para Igor Mirones o introducción para Igor Mirones digo que por completar un poco el comentario de antes de Augusto la presencia del ala en cualquier corte que se haga no solo mete a un jugador en el corte sino que mete un jugador evidentemente rápido ¿no? porque los alas son esos jugadores rápidos un jugador capaz de sacar ventaja a cualquier a cualquier ruptura de la línea defensiva un jugador rápido y un jugador que no te esperas porque claro no es la no es la secuencia de hombre que se tiene marcada al principio sino que aparece un jugador más que obliga a la defensa a reordenarse lo que se llama a correrse un puesto y no es fácil no es fácil a alta velocidad esto es como como lo de las balas ¿no? las balas no dan miedo lo que dan miedo es la velocidad que traen pues un jugador que viene en carrera que te desordena la defensa es difícil de defender hemos visto a Augusto que ha pasado del dicho al hecho en este pequeño impas para ver si se corregían esos problemas en el mele ¿qué le has dicho? que baja un poco del cuerpo hombre hay que tener en cuenta que el número 3 de ellos es bastante fuerte fornido, alto con experiencia pero agacharse ya cuesta con el paso del tiempo entonces Antonio tiene que intentar bajar nos ha pitado un franca por favor bajarse mucho más está ahora mismo totalmente de pie sin flexión de rodillas todo lo contrario a lo que hablamos toda semana pero bueno suele pasar estas cosas por ser el último partido ¿no? suele pasar buena temporada Antonio Iñigue gran temporada muy buena temporada me ha sorprendido muy gratamente ha evolucionado muchísimo tiene mucho margen de mejora todavía obviamente es muy joven y ha hecho un temporadón además la primera línea Augusto digo por hablar un poco de lo que más te toca la primera línea que ha completado a mi juicio junto con bueno a la estela de Antonio Iñigue una muy buena temporada con el mérito añadido de que ha estado muy cortita de efectivo es decir Acosta ha podido participar muy poco el hermano de Jesús Javier Martínez todo ha jugado todo el año creo que jugó el primer partido solo Javier ha sido una fastidio porque contábamos muchísimo con él y se lesionó al inicio de temporada y el pobre siempre la rodilla y la ha ocupado toda la temporada y Juan González ha estado entrando y saliendo y jugando muy mermado muchas veces además Javi no hubiera venido muy bien porque era la primera línea con más experiencia que teníamos la primera línea hace más de 30 años eso hace mucho y es de valorar el trabajo de la primera línea primero porque son jóvenes y segundo porque no han jugado nunca juntos y lo más importante de una primera línea es ser compacto pero porque siempre juegan los mismos eso es como el portero en el fútbol del uno al tres tiene que ser como una familia bueno también jugó el Alejandro el chaval este de Jaén que jugó algunos partidos y luego también se marchó es decir que ha sido una temporada accidentada para la primera línea hombre al final la primera línea con la que de inicio contábamos ha ido variando mucho así que es verdad que Iñigue Juan y Jesús ha sido nuestra opción primordial y Nacho Salazar que está en todas las convocatorias pero no han jugado nunca juntos la primera temporada que juegan juntos cuando lleven varias temporadas juntos lo notarán porque conocerán los automatismos de su tonador de su número 3 y sin hablar sabrán lo que tienen que hacer vamos a ver ahora si terminamos con el Tocata y empezamos a jugar un poco al rugby es Cori el que va a abrir ese balón para Manolo Mazo Manolo Mazo tendrá que alejar porque no hay muchos defensores formados en línea del equipo vasco el balón para Nacho Salazar con Oli Terry que trata de desbordar lo consigue intenta reciclar el balón hacia adentro no le tapan ese pase a Oli yo creo que va a ir el saque de lateral ahí no Mele interpreta al árbitro se le ha escapado hacia adelante hemos visto una exhibición de fundamentos individuales pero una exhibición que conduce a la melancolía como todo esfuerzo vano porque ahí ha habido pases de todas maneras por debajo de las piernas palmeos de todo y al final ha terminado la jugada tres metros por delante de donde ha empezado la cosa se ha descompuesto y no se ha vuelto a componer yo quería decir porque lo he visto con mis propios ojos el esfuerzo personal que Javier Martínez ha hecho por intentar volver en los últimos seis partidos de liga pensando que además que iban a ser críticos para la permanencia del ciencia lo he visto con mis propios ojos trabajar solo en el gimnasio y ahora es introspectiva y lo quería decir aquí porque hombre no lo conozco mucho a él personalmente pero como lo he visto con mis propios ojos no me hace falta que nadie me lo explique eso es un fichaje eh Agustin hombre lo de Javier es un esfuerzo incalculable o sea eso no tiene ni precio ni solamente él puede saber todo lo que se ha sacrificado así que vamos a ver si lo convencemos para un año más que yo creo que hasta los 38 se puede llegar sí aparte con el lote currea que se ha dado eso no eso no le va a caer en saco roto eso ya no se merece un añito más un añito más esto lo tenemos aquí pegando carreras ahora buen mall de Guernica rotando sobre el eje para ir avanzando ahí se quedaron sin defensores por lo tanto pantalla golpe castigo según indica el colegiado unas 10 metros ahora por protestar digo una una de las novedades este año tácticas ha sido esa manera de defender el mall que es la no defenderlo exacto en el momento que tú que el mall como la regla bien indica tiene que haber en contacto cuando se origina tiene que haber dos jugadores de tu equipo y un defensor en contacto si no hay contacto no hay mall con lo cual en el momento que tú impactas contra el defensor estás realizando un golpe de cántico como una pantalla así que lo estamos haciendo bastante bien si es cierto que también se ha visto ahí como el trabajo de Guernica era un trabajo clásico con giros se nota que el paquete delantero es antiguo y todo es añejo es que fíjate si hace tiempo que no me salió la palabra quería decir tornillo 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 eso ni existe ya y no la encontraba hasta ahora mismo hoy en día eso ya no tiene uso no tiene razón de ser se trabaja el mon largo se trabaja los puntos de empuje no se trabaja el giro que en el momento que tú le das la espalda a un defensor lo normal es que te tire de culo entonces el tornillo es lo que estamos viendo ya no se hace hoy llevamos una gama buena un saco a la primera línea una turn larga de las antiguas y un tornillo nos falta un giro completo de melee y saliendo los ocho al revés saliendo los ocho de espalda ahora ese ese jugador que invadió el pasillo del lanzamiento iremos al lateral cometió golpe de castigo y ahora iremos al lateral para hacer sin tornillos sino lo que llamamos aquí a menudo el especial de la casa ¿dónde nos tomaremos después una cervecita? hombre por favor por favor ¿dónde nos la tomamos? en el Fenix Bar hombre por Dios Phoenix perdón perdón por la percepción es que nos han nos han soplado aquí Fenix como si fuera el ave Fenix criatura mitológica es Phoenix Bar donde iremos a celebrar esta segura victoria del Cajasol y este cierre de temporada que no puede calificarse de otra manera que de brillante la temporada y el cierre y el cambio de conceptos de juego hemos evolucionado mucho hemos sido capaces este año de tener un juego atendiendo las características delanteros que teníamos a un cambio de juego totalmente radical ese trabajo hay que parárselo a los jugadores y también por supuesto a todo el elenco de entrenadores encabezado por Paco González Pizarro y digo que ahora va a terminar la primera parte con ese intento de especial de la casa un mall sin tornillo un mall que ahora es derrumbado yo creo que dentro de los márgenes del reglamento se desprende por la derecha Jesús Martínez intentando ganar metro en el pick and go ese es Javier que se pega a la línea de banda Lea Fernández Aramburo un poco aislado consigue liberar ese balón ya va a haber que abrirlo porque ahí se han agotado ya las balas en la delantera para seguir con el pick and go es Carlos Arena el que insiste con sus delanteros no lo intenta en primera persona es derribado ahí por la defensa vamos a ver si consigue liberar el balón cosa que no es sencilla con jugadores tan voluminosos encima ahora sí intentarán ante la ausencia del medio meleo otra fase los gordos los jugadores de la delantera azul por la derecha de nuevo Javier De Juan que se zambulle contra el banderín ahora abre Carlos Arenas para Juan Domínguez ese balón va a ir al suelo y la intercesión va a ser el ensayo no es rápido está buscando ahí jugando con el pie hacia su ala llegará Ustarros para defender ese balón vuelve a sacar la mano Ustarros se mantiene de pie consigue jugar para Juan Domínguez yo creo que debería haber salido del campo porque el tiempo está terminado yo hubiera sido más bailardista me hubiera salido con el balón directamente fuera vamos a ver ahora Oliver Terri se sale Manolo Mazo y termina la primera parte y yo con el permiso de los presentes voy a tomar un café que hace un frío se nota que sabe leer y escribir Manolo Mazo termina la primera parte 31-3 Álvaro digo una primera parte a sentido único 31-3 que bueno que sirve solamente para poner el colofón en la temporada y que es un partido este que a veces uno dice me lo merezco como gritó Michel cuando marcó me lo merezco porque también hay que ponerse en la mente de un grupo de jugadores que no dejan de ser amateur y que oye pasan una tensión a lo largo del año considerable y tener un partido que te permita disfrutar jugar saber que lo va ganando meter cambios que juegue ahora cochino no sé yo digo que estas cosas también hacen una temporada buena porque también está bien jugar un partido donde tú disfrutes te relajes y si se te caen cuatro ganas al suelo bueno pues te dirán algo en el vestuario pero no estarás cuatro días mirando al suelo por lo que has creado bueno pues ese colofón a la temporada a ese colofón le quedan solo 40 minutos y lo vamos a ver dentro de nada en cuanto pase el descanso aquí en deportesevilla.tv ya digo en apenas 5 minutos Gracias. 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 ... ...le dará, le dará la séptima plaza final ...en caso de que el Cisneros pierda hoy su partido ...contra el Queso de Entre Pinares, actual líder del campeonato Va a ser, ya digo, Juan Dominguez el que va a efectuar este saque ...vamos a ver, Álvaro, si consigue, Casol, ordenar un poco el rugby ...porque este es un juego que desde el desorden es complicado ...que se llegue a algo bueno, ¿no? Desde el desorden, y aparte que es un juego muy físico ...y el desorden trae disgusto, o sea, yo diría eso ...que aparte que el rugby ordenado es muy bonito y se disfruta muchísimo ...buena promoción de Luis Vázquez contra un primera línea ...liberando el balón para Carlos Arenas Carlos que jugará con Juan Dominguez, intenta la patada ...ahora hay que cortarse un poco con la patada ...porque el viento es favorable a los intereses ...o sopla a favor de Guernica ...ese up and under de Ola ETA lo atrapa bien Manolo Mazo ...consigue liberar para Oli Terril, un pase largo para Alejandro Ortega ...que mueve muy bien el balón hacia Javier Ustarros ...Javier Ustarros que rompe la defensa, ¿no? ...se le cae el balón al suelo ...en el contacto recupera Montagut ...que es derribado por la defensa y el árbitro va a volver ...no hubo ventaja, va a volver a la infracción de Javier Ustarros ...y va a señalar una melé favorable al Guernica ...las primeras señales no son de demasiado orden ...la verdad, hemos visto la primera jugada muy desordenada ...y un pase de Oli ahí, fijándosele a la intercepción ...muchísimo ...hemos visto una muestra de cómo ha mejorado Arturo en el placaje ...ha mejorado muchísimo ...a él, aunque lo da quizá demasiado de vez en cuando ...pero sí es verdad que en todos los partidos ...es capaz de sacarse un placaje destacable ...cosa que quizá antes le costaba un poco más ...sí, lo hemos hablado en otro partido ...que quizá no sea un gran defensor ...porque no tiene demasiada movilidad lateral ...pero sí es un gran placador ...es decir, cuando le pasa cerca al rival ...sí lo derriba con mucha contundencia ...la introducción para Mirones ...vamos a ver si las consignas de nuestro comentarista desaparecido Augusto Maquia ...en el descanso han corregido la pequeña falla ...que tenía el pilar izquierdo de Cajasol ...ahí ha sufrido severamente el impacto de su bis a bis ...bien la salida de David Hernández ...placado por Manu Sobrino ...que apenas puede derribarlo sin hacerle perder metros ...ahora muy poderoso García Parrado ...ese primer centro ...el valor lo ha recuperado sin embargo en el contacto Alejandro Ortega ...lo moverá Manu Sobrino ...Manu Sobrino intenta jugar en el interior de la defensa ...Oli Terril en la apertura para Alejandro Ortega ...Alejandro Ortega jugando muy cerquita de la agrupación ...intentando atraerse a los defensores para desplegar ahora el juego abierto ...Vamos a ver Oli Terril si consigue transmitir para Lala o no ...prefiere pasar por el suelo ...Carlos Arenas ahora de nuevo en la distribución para Alejandro Ortega ...Cory Smith que sirve a Luis Vázquez ...Luis Vázquez intenta escapar el primer placador ...va al suelo, libera, deja suelto el balón para poder volverlo a jugar ...llegará Cory Smith para abrir el balón a nadie ...tiene que rescatar esa posición Arturo Caballero ...Bien, Arturo ahora ganando metros ...el balón de nuevo para Cory Smith, Cory Smith con Juan Domínguez ...Juan Domínguez rompe la línea de defensa ...Juan Domínguez que gana la espalda ...el balón de nuevo ahora para Nacho Salazar ...Nacho Salazar libera por el suelo ...la defensa de Guernica ha explotado completamente ...si ese balón se mueve terminará el ensayo ...y es lo que va a hacer Luis Vázquez ...se va hacia la zona de marca Luis Vázquez ...que va a posar junto al banderín ...ensayo del Cajasol 36 a 3 ...minuto 43 ...jugada larguísima en la que el Cajasol consiguió mover a la defensa rival ...hasta propiciar, no digo un hueco, digo un agujero negro ...en la zona izquierda de la defensa del Cajasol ...ha vencido rápido contra Gordo ...o sea, el de borde que ha hecho Luis ...Lui número 15 contra el número 3, número 5 ...inviable que llegaran ...había muchísimos huecos y... ...además lo que... ...es un movimiento pleno de orden ...porque lo que gusta ver ...un cambio de orientación del juego ...con 7 ó 8 jugadores colocados en profundidad ...y con la paciencia para mover el balón ...y para que llegue hasta el ala ...que llegue el ensayo ...hay veces que... ...que estas cosas tan sencillas ...que parecen sencillas ...pues...pues nos complicamos y nos las hacemos ...y en este caso...pues simplemente ...teniendo a la gente ordenada y moviendo hacia el lado que se debe ...pues ha terminado el ensayo ...y se cumplió la primera premisa del rugby de ataque ...del único rugby posible ...porque es el rugby en muchas fases, ¿no? ...que es cuidar las posesiones ...es decir, en vez de tirar el balón hacia cualquier sitio ...cuando el ataque muere en un lado ...pues hay que reciclar, cuidar la posesión ...y atacar para el otro ...y es que esto... ...no es que sea sencillo ...sino que es la única manera ...es difícil de hacer ...pero la idea tiene que hacer esa a la fuerza ...lo hemos visto en el rack ...en el rack de Luis Vázquez ...que lo ha hecho casi, vamos ...ha usado el reglamento ...como si fuera una biblia ...y hemos visto también ...cómo se ha ganado el balón justo ...en los otros extremos del campo ...casi a la misma altura ...y sin embargo a la vuelta ...ya se había creado la superioridad suficiente ...para ensayar ...muchos juegos ...pues 36 a 3 ...empieza el carrusel de cambios ...en ambos equipos ...entra en la primera línea ...va entra el bolita ...el bolita vamos a ver si hoy se comporta ...es un jugador que tenemos mucha esperanza en él ...lo único que pasa es que ...tiene muchas cualidades ...pero tiene también unos ...defectos no físicos ...sino yo diría que en este caso psíquicos ...lo digo con todo el cariño ...y lo considero mi amigo ...pero debe entender que para jugar este deporte ...hay que correr ...yo recuerdo ...yo recuerdo la receta ...que se autoimpuso ...un magnífico ...primera línea ...del ...del Ciencias ...de hace 3, 4, 5 años ...que era aflojar en los postres ...era la receta ...vamos a ver Nacho Salazar en posición de ala ...intentando mover para Oli Terril ...nuevo balón ...que va a abrir ...entró por el lado ...no, lo pinta que se tira de cabeza sobre el rack ...y yo creo que eso era surdo ...la posición estaba claramente ganada ...eso ha sido ...como en el fútbol ...podrían pitarse peligro ...podríamos decir ...pitar peligro ...se tiró a Carlos Arenas por encima ...o es su interpretor ...interpretó que sí ...pidió que el contrario ...pudiera acceder a la posesión ...pero ...bueno ...una apreciación ...que yo recuerdo lo que tú dices ...que este árbitro ...tiene un hermano muy parejo ...cuidado que ahí el recoger pelotas ...está a punto de fallecer ...de un balonazo ...una cosa tremenda ...lo ha derribado ...un tirador con de balón ...no ...con el fresco que hace ...te me agrada el clásico balonazo en cara ...parece que empiezan a confiar un poco más ...bueno ...eso es golpe de castigo ...lo jugó con el pie ...bueno que lo hubiera jugado con la mano ...había un compañero delante ...que ganó la posesión ...eso es golpe de castigo ...que seguramente iremos al lateral ...con Luis Vázquez ...ahora además aprovechando ...que durante unos instantes el viento ...amagina un poco ...amagina un poquito si iremos al lateral ...y yo creo que en el saque lateral ...no estamos teniendo problema ninguno hoy ...una de las fases que hemos tenido más ...hemos sido más irregular a lo largo del año ...sin embargo hoy estamos bastante acertados ...y es un buen partido para que Nacho Salazar ...coja confianza ...coja confianza ...coja confianza porque es buen lanzador ...lo pasa que si no juegas es difícil ...tener el timing del lanzamiento ...no y que hay también ...hay también como ...como cierto pánico ...en algunas fases del juego ...cuando no está Juan González en el campo ...no que... ...ahora mismo hay que reconocer ...que es el primer alineado con mayor empaque ...tanto en la medalla como en el juego en general ...que eso no es culpa del jugador que lo sustituye ...sino del gran ascendente que tiene sobre sus compañeros ...este jugador ¿no? ...que grande Javi de Juan ...bien Javi de Juan ganando el balón ...en la primera plataforma ...Cory Smith que va a romper de nuevo la línea de defensa ...lo atrapa ahí la segunda cortina ...pero consigue liberar para Alejandro Ortega ...Javi de Juan que es un jugador muy acertado ...y además queremos aquí felicitarlo por su noviazgo actual ...que desde que está enamorado lo vemos ...que me estás contento ...el amor llama a su puerta ...re piquetea en su puerta ...ahí está Leandro Fernández Aramburu ...intentando ensayar en su último partido ...ahí se la ha tragado ¿eh Leandro? ...algun comentario de Leandro ...bueno ya va llegando la fase ...vaya sea que nos lo quiten ¿no? ...de darle tenemos que decir que ...hombre yo ya lo dije anteriormente ...es un jugador que el día ante el partido ...se lo pasan prácticamente encamado ...porque ya no tiene edad para... ...tiene que acumular energía para aguantar los 60 minutitos que le dan ...no y ahí además se ha chupado indignamente una jugada ...hombre él quiere brillar, él quiere brillar ...sabemos que él tiene su público y quiere brillar ...y su ego, y su ego ...su público y su ego ...que no tanto sorprende la cantidad que come como la velocidad ...que tarjeta dorada del teledise ...que barbaridad ...bueno se suceden, digo los cambios en ambas delanteras ...habrá ahora una melé por un mal manejo del balón del equipo que atacaba ...en este caso del Caja Sol ...los jugadores también se toman un respiro ...yo creo que está todo el mundo deseando acabar este partido ...el día es muy desapacible ...los golpes molestan mucho con el frío ...el clásico más caliente con una pata en la oreja ...me decíais antes ...pues efectivamente ...con este frío ...cualquier impacto ...pues es mucho más molesto ...incluso ahora lo que decíamos antes ...que es un deporte físico ...ahora mismo hay un cambio ...hay un cambio en que indica ...porque el jugador no puede continuar ...hay muy poco que ganar ya ...está un punto bonus conseguido con los cuatro ensayos ...el número 16 se retira ...traen como suplente hoy ...que tendrá seguramente algún problema fiscal ...capitán del equipo y de la selección nacional ...John Magusena Celaya ...en tercera línea ...que está en el acta con el número 18 ...yo no sé si ahora jugará unos minutos en la segunda parte ...bueno que da un poco ...también ...una pista el termómetro de cómo se toma Guernica este partido ...que a su mejor jugador ...pues lo tiene en el banquillo ...yo no sé si por un problema físico ...o por reservarlo para los priados ya ...a ver la primera melea con bola en el campo ...y con el perfecto ...lo domina perfectamente ...van a sufrir ...a partir de ahora van a sufrir mucho ...vamos a viajar hasta la zona de marca ...eso es golpe de castigo y casi casi ...debería ser ensayo de castigo ...debería ser ensayo de castigo ...yo pediría repetición ahora mismo ...ya ellos han hecho un segundo cambio de penal línea ...ha entrado un jugador ...que sin calentar ...ha tenido que impactar contra bola ...una y nace además ...bueno, lo demordadísimo ...claro, son valores ya con... ...que vienen de vuelta ...con todo mi respeto ...y sufren mucho ...yo creo que debemos entrar hasta adentro ...y si el árbitro es medio coherente ...pues evitar el... ...el penalti trae aún ...sí, yo creo que no le ha pitado el ensayo de castigo ...por ser, digamos, la primera acción ...de estas características ...sí, pero no es que sea la primera o segunda ...es que es tan claro que debe evitarlo ...da igual que... ...que sea la primera ...si también el contexto del partido no es ese ...si es un partido más ajustado ...pues seguramente ...también quizás ...me corregís, eh ...quizás también porque ...se veía que Alejandro había perdido el control ...del balón en el número 8 ...si llega a tener un balón más claro ...quizás se hubiera pitado un ensayo de castigo ...pero me corregís, eh ...pero Álvaro, hombre ...cuando la primera línea de delante ...se te levanta entera ...y la tercera línea te mete las manos ...es complicado mantener el control ...es que... ...habría que rememorar ...Carlos Neire ...hacer, como él decía ...de Carlitos Chapin ...es que lo hace ...ese balón viaja ya ...hacia la zona de marca ...y ensayo de Alejandro Ortega ...perfectamente ...con mucha paciencia ...pujó la pelea ...hasta apenas medio metro ...de la línea de ensayo ...y ahí levantó a Alejandro Ortega ...sin ninguna dificultad ...el balón para posar ...el séptimo ensayo ...si no pierde la cuenta ...del Cajasol ...41 a 3 ...es ahora mismo ...el marcador ...yo a mí me gustaría ...remarcar ...porque no todo el mundo ...quizá que nos esté escuchando ...esto se llama ...ensayo de melé ...se llama ensayo de melé ...porque ...lo mete ...la melé al completo ...entera ...no es tanto un ensayo ...de Alejandro Ortega ...como un ensayo ...se llama así ...ensayo de melé ...si el que detona posar ...es el número 8 ...porque es el que está ahí ...porque es el que está ahí ...pero evidentemente ...son los 8 jugadores ...los que ...los que trabajan ...para que ...para que se sumen ...esos 5 puntos ...ahora es Juan Domínguez ...el que ha tomado ...la responsabilidad ...de lanzar a palos ...y de aumentar ...la cuenta ...a 43 ...sí le estaba dando ...y esa patada ...magnífica ...de Juan Domínguez ...que entra ...43 a 3 ...40 puntos ...de diferencia ...para el Cajasol ...cuando estamos ...en el minuto ...13 de la segunda parte ...¿quién va a retirar? Arturo entonces ...finalmente ...sí ...entra ...entra Álvaro Ortega ...el vasquito chico ...el vasquito chico ...sí ...el tercer ...miembro de la saga ...que juega ...el primer equipo ...sí ...los delanteros ...y un tres cuartos ...han llegado a jugar este año ...los tres juntos ...alguns partidos ...pues jugó en la primera vuelta ...Celus ...y bueno ...ahora son dos ...los que ...los que están ...habitualmente jugando ...en el equipo ...la familia de traición ...rubística ...su padre ...su tío ...tercera línea ...bueno tercera línea ...y Pilar del ...del Divina Pastora ...del Divina Pastora ...pues fíjense ...los viejos ...que contra el padre ...y el tío jugo yo ...efectivamente ...yo jugo contra el tío ...de Pilar ...y contra Rafa ...y les puedo asegurar ...a todos los espectadores ...que no era nada agradable ...no no ...era un corte familiar ...muy especial ...yo todavía tengo ...una marca en el cuerpo ...yo todavía tengo ...el sello ...de la familia Ortega ...el escudo ...el escudo familiar ...de la familia Ortega ...lo tengo marcado ...en alguna parte ...de mi cuerpo ...sí sí ...el veneno de San Gerardo ...ahora es Manolo Mazo ...el que vuelve a pisar ...la zona de 22 ...de Guernica ...Jesús Martínez ...aguantando ...Antonio Iñigue ...que se ha venido ...como los chotos ...en banderillas ...se ha venido arriba ...la segunda parte ...aguantando ...de pie ...como un titán ...Antonio Iñigue ...Antonio Iñigue ...que tiene con estas retransmisiones ...la pena de que ...de que nunca lo nombro ...y es verdad ...no sé por qué ...a su hermano ...lo nombro mucho ...porque es más vistoso ...yo creo que es importante ...jugando de Pilar ...que no te nombren ...eso es una cosa ...que siempre ...yo creo que es interesante ...no te nombro ...porque estás haciendo ...tu trabajo ...Mazo, cambio ...o alicinado ...no, yo creo que ...Amarilla ...un jugador de ...Falta reiterada ...Gernica ...sí, por falta reiterada ...que si ...que si me hacéis ...es Oscar Astart ...Oscar Astart Loha ...sí, efectivamente ...Oscar Astart Loha ...delorrio ...leñador ...muchos datos ...que podemos dar ...de este señor ...y jugador ...excepcional ...sí, sí, sí ...a más ha sido jugador profesional en Francia ...aunque no estamos ...hablando de un jugador ...Rosa y a la cuarentena ...sí, 39 cumple este año ...sí, sí, sí ...y es un tío que ...sí, si tienen ...un número en el meleé ...yo creo que ...incluso de esas instancias ...debemos llegar ...hasta dentro ...que se ha ido ...al banquillo ...o detrás de los palos ...durante diez minutos ...por falta reiterada ...y ahora de nuevo ...la meleé ...esta a avanzar ...ya debería quitar el golpe ...está señalando ya el golpe ...porque está toda la meleé ...levantada ...es que esto es una ...ensayo ...ensayo de Ana Ortega ...pero de todas maneras ...el árbitro debe señalar ...antes el golpe ...porque es muy ...ellos ya no quieren nada ...la disputa ...de la fase estática ...y esto lo que va a llevar ...en un momento dado ...de desconcentración ...algún tipo de ...no digo agresión ...pero ...pero de tomarse la justicia ...por su mano ...a la impotencia ...de que no ...sí, superioridad ...no te pites la infracción ...claramente ...claro, pero es muy complicado ...digo, conducir una meleé ...cuando no hay una meleé ...enfrente ...claro, hay que tener ...mucha paciencia ...eso no hay prisa ...es una cosa que ...que también tienen que ...trabajar poco a poco ...a los primeros líneas jóvenes ...que la melena es una carrera ...es ...poco a poco ...pues lo que hemos dado ...tenemos cofrades ...no ...es un ...un menos paso izquierdo ...claro ...bueno pues el marcador ...que avanza ya ...hasta los 48 puntos ...48 a 3 ...a falta ...de la ...transformación ...que va a intentar ...Juan Domínguez ...que antes ...la metió desde la esquina ...y ello significa ...que en una ...posición mucho más ...centrada ...debería también ...me estoy dando cuenta ...de que no ...no tengo el talento ...que tenéis vosotros ...eso me está quedando ...clarísimo ...Juan Domínguez ...que consigue la ...transformación ...llega hasta los ...50 ...el Cajasol ...que va a superar ...previsiblemente ...los 54 puntos ...que le endosó ...a Cisneros ...y se va a ir hasta ...una cantidad de puntos ...a favor que no veíamos ...en la cartuja ...desde hace mucho ...muchos años ...en un partido ...división de honor ...sin embargo ...ahora mismo ...se ha producido ...ahí una especie ...de reunión ...bajo los palos ...del equipo de Guernica ...y ...cabría esperar ...una reacción ...en cuanto a ...quizá disciplina ...dureza ...espero que ...creo que ahora va a haber ...unos minutos ...en los que ...guernica va a apretar ...bastante Alejandro Ortega ...ha intentado salir ...de la zona de 22 ...esparado mucho ...sobre la línea ...balón para ...Juan Domínguez ...patada rasa ...de Juan Domínguez ...que se va a hacer ...con el rechace ...sí ...bien ...llegando Manu Sobrino ...para ganar ...esa posesión ...patada arriba ...de Carlos Arenas ...van a ...Antonio Íñigue ...Antonio Íñigue ...lasándose ...para recuperar ...la posesión ...y eso ...será un golpe ...golpe de castigo ...el golpe de castigo ...no, yo creo que no ...es que ha sacado ...desde una zona ...incorrecta ...el golpe de castigo ...entró por el lado ...ahí en la agrupación ...cuando Mínguez ...no creo yo ...que sea para ...para sancionar ...yo estoy muy de acuerdo ...con el comentario ...que ha hecho antes ...Augusto ...de que ahora mismo ...es una fase ...en la que ...la que es importante ...mantener orden ...disciplina ...que el árbitro ...incluso ...sea ...muy estricto ...porque ...porque no ...porque se está viendo ...que ...no ha habido nada ...en todo el partido ...ya se están viendo ...se están viendo ...algún que otro empujón ...se está viendo ...pues ya ...digamos que ...los penales ...flagrantes ...claro ...y ...colestan ...y ...y ahí también ...hay también ...mucho más cansancio ...y la cabeza ...va para cualquier ...lado también ...hay menos paciencia ...dígame ...cuando Míguez ...que ha dejado ...su plaza ...a Hilde ...Afonso García Camacho ...me imagino que ...se colocará Manolo Mazo ...apertura ...porque no hay ...otra apertura ...de oficio ...en la convocatoria ...y ...y el que suele ...entrar para ...bueno ...tapar algún problema ...en esa posición ...suele ser Manolo Mazo ...ahora lo veremos ...en la siguiente jugada ...en el momento en defensa ...se ha colocado Mazo ...en la posición de apertura ...sí ...sí ...intenta jugar a ras ...el de Guernica ...que no se quiere ir de aquí ...sin anotar un ensayo ...yo creo que ese balón ...ha sido recuperado por bola ...sí ...lo tiene ...lo consigue ...liberar bola ...no ...ahora ...el colegiado indicado ...melec ...se le cayó ...en el contacto ...el balón ...a uno de los delanteros ...visitantes ...a segunda línea ...Zabaloi ... ...estoy ...estoy ...ahora me va a contestar ...estoy sorprendido ...de verdad ...mira que lo conozco ...hace tiempo ...con el dominio ...del juego cerrado ...que tiene Augusto ...estoy ...mira que hace años ...que lo conozco ...es ...y es capaz de leer ...la jugada ...10 segundos antes ...de que ha ocurrido ...que va a pasar ...y que lo va a pitar ...hombre, en Deporte Sevilla ...nos buscamos comentaristas ...top ...no ...no viene aquí ...ni ningún charlo ...a coger este micrófono ...no ...yo le agradezco a Álvaro ...eso no es cuestión de ...en fin ...muchos años jugando ...en un paquete delantero ...tú tienes que ser ...bastante cortito ...para no leer esas cosas ...ya ...que los hay ...que los hay ...la salida ...yo creo que el nuevo handoff ...para Javier Uztarró ...por el lado cerrado ...avanzó 40 metros ...el jugador sevillano ...Manolo Mazza ...efectivamente en posición ...de apertura ...jugando con Corey Smith ...ahí hay una gran superioridad ...Core Smith si consigue ...trasmitir el balón ...habrá ensayo ...no se le interpuso ...una mano de un rival ...aún así ese balón ...no ...la pintado a Van ...yo creo que ...se interpuso ...una mano de un rival ...digo pero bueno ...y ahora viene una fase ...importante porque ...le hemos dominado ...claramente la Mele ...ahora es una introducción ...contraria ...me gustaría mucho ...que fuéramos capaces ...de recuperarla ...y ahora sin embargo ...y sin embargo ...va a entrar Manu Niño ...entra Carlitos ...relevo generacional ...en ciernes ...sucedió ...sucedió antes ...en la anterior Mele ...ya con 8 en el campo ...que se recuperó ...mediante el empuje ...y vamos a ver si ahora ...debemos recuperarlo ...debemos concentrarnos ...y la misma concentración ...que hemos tenido para el ensayo ...tenemos que hacerlo en esto ...que es mucho más importante ...una recuperación desde Mele ...si ganamos este balón ...la defensa nuevamente ...está descolocada ...o sea que aquí ...debemos aplicarnos Manu Niño ...jugador todavía en edad juvenil ...diecinueve años ...tiene ...acorre a su vellido ...bueno sí ...ecentivamente ...el jugador sevillano ...que ahora ha entrado ...a la posición de Mediamele ...ya casi casi ...decentralaje ...segura el balón ...vamos a ver Manu Somiro ...buen golpetazo ...golpetazo al Mediamele ...cuidado que en el rack ...sí están ...discutiendo la posición ...los jugadores vascos ...bola distribuyendo el balón ...con Nacho Salazar ...Nacho Salazar ...jugando para Javier de Juan ...Javier de Juan para Manolo Mazo ...manolo Mazo que recupera ...y la jugaba con ...Cory Steele ...pero creo que ...la Pinaria ha gustado ...tener manejo de balón ...con las manos ...interesante ...bola tiene un buen manejo de balón ...y ya destacamos en la primera parte ...el pase que dio ...Nacho Salazar ...en uno de los ensayos ...o sea que sí que sí ...claro que sí ...y ahí sí que ...yo creo ...me volví a corregir ...pero creo que ...John Curry ...trabajó eso muchísimo ...el manejo de balón ...de cualquier jugador ...en cualquier posición ...el campo ...se hartó de trabajar ...el pase ... ...consiguió 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 ...convertir a Arturo ...a Arturo ...digo Augusto ...en Traima ...no sea ...imagínate ...no como eso ...pero por lo menos ...a colocarse ...sin tener que correr mucho ...sí 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 ...además en un partido ...contra ...Gernica ...creo que ...anotaste un ensayo ...decisivo ...el año pasado ...el anterior ...no ...yo he cometido muy pocos ensayos en mi vida ...y se resumen a tres ...el año pasado ...y uno de ellos ...fue Gernica ...Gernica ...nos dio punto bonus ...y yo creo que el ensayo ...más contento de mi vida ...un equipo totalmente ...profesional ...el año pasado ...de ellos ...y tengo un buen ...recuerdo del ensayo ...sí recuerdo esa jugada ...cogió el balón en 22 ...croché dentro ...croché fuera ...línea de fondo ...sacó una mano ...y volando ...hasta los palos ...sí ...yo quería destacar ...acordarme ...ya que estamos recordando ...un partido ...contra Gernica ...en el que el Ciencia ...rubricó ...rubricó un campeonato ...de liga ...madre mía ...en el año 92 ...estamos hablando ...de hace 21 años ...me acuerdo ...me ha venido ahora mismo ...cuando habéis recordado ...partido antiguo ...de digo ...fijaros ese partido ...un partido ...que los tres ...que estamos aquí hablando ...vimos ...el que lo hubiera ...grabado ...de una retromisión ...de la 2 ...de la segunda cadena ...porque estábamos ...en Barcelona ...jugando un partido ...así que ese ...ese partido ...yo lo tengo ...por lo menos ...en la memoria ...videográfica ...porque no estuve ...aquí viendo el partido ...en la cucharada 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 ...madre mía ...qué tiempo ...qué viejos somos ...la virgen ...sacará Manu Niño ...es balón de la agrupación ...no porque ...Manolo Chicharro ...su tocayo ...y juez de línea ...a indicado ...a indicado ...que el jugador ...que tenía ...la posición del balón ...ha tocado ...con alguna parte ...de su cuerpo ...la línea de banda ...y por lo tanto ...brasaque de lateral ...se día ...conocí yo ...a Ferran Velasco ...lo tengo ...muy buen recuerdo ...muy buen chaval ...un tío muy deportivo ...lo conocí como ...contrincante ...me refiero ...no es la intimidad ...no es la intimidad ...no Álvaro ...muy buen chaval ...cantado el personal ...el saque de lateral ...que va a efectuar Nicola Bilbao ...ganando Zabaloi ...bien en el salto ...la patada de Olaeta ...que caerá en las manos ...de Javier Ustarros ...juega para Luis Vázquez ...le va a devolver la patada ...a Luis Vázquez ...no el globito ...de Luis Vázquez por encima ...intenta ...palmear el balón ...no lo consigue ...jugará ...ahí a ras de Mele ...David Hernández ...buen partido ...está jugando ...David Hernández ...pese a todos ...está ahora jugando ...en ventaja ...el equipo ...viscaíno ...la patada ...para Montagut ...que consigue ...palmear el balón ...no ...lo recupera Nacho Sázar ...lo recupera Sázar ...no no ...son golpe de castigo Nacho ...son desconocimiento ...el reglamento ...ah que ha tirado el balón ...fuera para jugar ...la ventaja ...desconocimiento ...el reglamento ...sí, sí, sí ...incluso se podría haber ganado ...una amarilla ...una amarilla ...yo eso tendríamos ...todos los jugadores ...vamos deberían ...saber ese reglamento ...perfectamente ...y más un jugador ...de división de honor ...y por supuesto ...hace ese gesto ...totalmente ...con todo mi respeto ...para Nacho ...un gesto ...feo ...feo y falta ...de respeto al contrario ...incluso ...sí, ese balón ...si uno no quiere ...jugar la ventaja ...lo que tiene que hacer ...es patearlo hacia detrás ...le da una patadita ...para atrás al balón ...el juego ...se termina ...porque no hay ...ventaja ...y por lo tanto ...se indica la meleca ...y ventica en el colegiado ...yo recuerdo ...en la misma línea ...una cosa ...le pasó algo así ...similar a Diego Aguirre ...a Diego Aguirre ...sí, para el menor balón ...de adelante ...y un árbitro ...que no recuerdo su nombre ...pero que Carlos Benito ...me lo puede recordar ...que porque le comentó ...algo que no sé ...quién era él ...el rugby español ...no recuerdo ...cario creo que era así ...jugador de arquitectura ...no recuerdo ...fue el que le pito ...el penalti ...el empuje ...sí, Fernández Soria ...no, no, no ...asignacio no era ...no, no era ...asignacio ...es un empuje ahora ...de arquitectura ...de no sé quién es ...de Guernica ...intentando anotar ...lo que se conoce ...como ensayo del honor ...ahí resistiendo ...ahora la defensa ...científica ...ahora ...unitro marca ...una ventaja ...no sé muy por qué ...me imagino ...porque el placador ...no se ha apartado ...del balón ...y eso va a ser ensayo ...ensayo ...el árbitro no lo ha visto ...pero se lo ha imaginado ...ha marcado ...Gernica ...el 50 a 8 ...ahora me vais a hacer el favor ...de cogerle el número ...al jugador que ha posado ...si se levanta ...ahora que se ha lesionado ...el bola ...no, está bien ...al jugador que ha posado ...ese balón ...yo creo que es ...David Hernández ...no, justamente ...no, si es de las botas ...verdecitas ...ese da la vuelta ...intentará otra formación ...de drop ...o la ETA ...que no la consigue ...50 a 8 ...por tanto el marcador ...después del ensayo ...de ese jugador ...que inmediatamente ...vamos a identificar ...es el ...bueno, John Maguna Celaya ...hablábamos de él ...el tercer ...el tercer ...de la línea que están ...preservando ...la solidora ...sí, es el capitán ...de la selección ...nacional ...que con tan ...escasas fortunas ...dirige ...Dirige Bryce Bevin ...y se está intentando ...se estaba intentando ...clasificar para el ...mundial ...de rugby de 2015 ...en Inglaterra ...y que ya ...o media un milagro ...improbable ...o tendrá que ver ...el mundial por la tele ...una vez más ...Manolo Mazo ...intentando ...liberar ...ese oval ...lo ha perdido ...en el contacto ...de nuevo ...Olaeta ...choca ahí ...con un compañero ...el árbitro ya ...se ha unido un poco ...al final de temporada ...y lo permite ...prácticamente todo ...la patada por encima ...de Olaeta ...muy bien ...para su zaguero ...Montagut ...Montagut ...que no escapa ...al placaje ...de Luis Vázquez ...bien ahora Luis Vázquez ...interponiéndose ...en el pase ...de su bis a bis ...tenemos que volver ...a tomar ...a retomar el orden ...porque ...esto es ...no nos conviene ...Manolo Mazo ...jugando para Bola ...Bola si suelta ...ese balón ...llegará muy lejos ...este ataque ...Javier de Juan ...ensayo ...ensayo ...bola 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 ...para Ustarros ...que va a anotar ...el ensayo ...vaya contraataque ...con el pase ...prácticamente ...sobre un paso ...de bola ...y la carrera ...espectacular ...de Javier de Juan ...que ha servido ...para ...suto callo ...para Ustarros ...que corrió ...hacia la zona ...de ensayo ...y anotó ...una nueva marca ...para el Cajasol ...y está a punto ...de entrada ...José Manuel Ledesma ...a Cochino ...55 a 8 ...para Cajasol ...justo en el momento ...en el que ...se le va a conceder ...a Ledesma ...al Cochino ...vale por saludar ...se nos ponen los papeles ...se le va a conceder ...José Manuel Ledesma ...10 minutos ...para que se despida ...en el campo ...como debe decir ...sus modos de rugby ...este ...tercera línea ...absolutamente ...imprescindible ...para conocer ...la historia ...del rugby subillano ...en los últimos 15 años ...prácticamente ...los que ha jugado ...tanto en la universidad ...como en la ciencia ...en los que se han perdido ...muy poquitos partidos ...de división de honor ...ya digo ...en los últimos tres lustros ...es un jugador ...es un jugador muy muy interesante ...muy consciente ...de sus virtudes ...de sus defectos ...jugador que existe ...en todos los clubes ...el tercera ...esado ...perro de presa ...perro de presa ...iron man ...moleaba ...señor Curry ...es un buen jugador ...se le cayó el balón ...perdón ...a Luis Vázquez ...no pudo ...tuvo que transformar ...de bote pronto ...y no lo logró ...55 a 8 ...el marcador ...en este momento ...y digo Álvaro ...que bueno ...la gran historia ...hablamos de Lea ...que bueno ...ha sido un jugador ...internacional ...quizá con mucho más brillo ...pero que ...la trayectoria ...de Cochino ...de Edema ...es imprescindible ...para ...para conocer ...lo que ha sido ...el rugby en Sevilla ...en los últimos 15 años ...hombre ...además ...que ha jugado ...ha jugado los dos equipos ...de máximo nivel ...de los últimos 15 años ...como tú dices ...y que ...y que se ha hartado ...de jugar partidos ...o sea que ...y el tipo de jugador ...que uno mira de reojo ...a ver si juega o no ...se día ...porque ...porque te da el día ...te da el día ...te disputa los Rats ...te 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 ...ensucia balones ...en fin ...vamos a comentar ...la jugada ...que está un metro de ...está el Ciencias ahí ...mantiendo la posición ...intentando salir ...el Cajasol ...lo hace con una patada ...de Manu Niño ...bien buena patada ...de Manu ...no ...no logra salir el balón ...lo recupera Montagú ...que se va a ir ...hasta la zona de marca ...vaya placaje ...espectacular ...de Luis Vázquez ...y ese balón ...volará hasta la zona ...de ensayo ...no ...ahí me lea 5 ...porque ...no consiguió posar ...el equipo de Gernica ...quiero destacar el placaje ...no ha sido de Luis Vázquez ...ahí de un jugador ...ha sido un delantero ...lo que ha impedido ...que pose el balón ...ha sido Bola ...Bola se ha puesto debajo ...y como ocupa un espacio ...bastante grande ...ha impedido ...que pose el jugador ...de Gernica ...el placaje previo ...que tú dices al 15 ...la verdad que no sé ...quién lo ha dado Manu Sobrino ...un placaje ...el placaje lo ha dado Manu Sobrino ...magnífico ...porque venía con muchos ...mantos de carrera ...Montagú ...y iba ya ...hacia la zona de ensayo ...bueno pues ...con 15 jugadores ...de nuevo sobre el campo ...porque regresó ...el jugador expulsado ...tratará ...Gernica ...de anotar ...su segundo ensayo ...a través de esta ...melea ...5 metros ...que va a introducir ...de John Bilbao ...su medímele ...hoy suplente ...lo último que quería decir ...de Cochino ...es que ...empezó jugando ...en una tercera línea ...que era brutal ...teniendo una ...súper tercera línea ...en la que se tenía ...que hacer un hueco ...y jugaba ...Salomón ...jugaba ...es que lleva tantos años ...es que lleva tantos años ...esa era a la que yo me refería ...y luego coincidió también ...con Salomón ...con este chico irlandés ...que vino aquí ...que estuvo un par de años aquí ...muy bueno también ...es que como se llamaba ...un amigo de Owen ...con Jesús ...con el otro Cochino ...ha tenido que competir ...con terceras líneas de verdad ...con terceras líneas de verdad ...incluso en los orígenes ...con el chaval este ...tan rápido ...no me acuerdo ...el otro terceras líneas ...que compartía con ...antes de que llegara Antonio León ...con Trillo y con Mález ...tenía gente ...que era rapidísima ...era el más rápido ...perico ...perico yo que coincidí también ...que oye nada más ...que para quitarle el puesto ...a una persona que corría tantísimo ...ya es conmigo ...el puesto que no está bien ...no 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 ...sí ...empezó con Donador ...sí 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 ...yo con Conchino coincidí un año en la 98-99 ...universidad de Sevilla ...y también hacía Sustinito de Donador ...lo que pasa es que ahí ...tenía así la competencia ...del Duque ...sí ...tenía el Duque de la Touche ...y se reconvirtió ...fue más inteligente ...dijo que nos fue rojos para otro ...y se juega a tercera línea ... ...la introducción ahora ...es Manu Sobrino ...que está en posición de 8 ...que sale con su tocayo ...niño ... ...ahora ... ...el ala para ... ...ha hecho prácticamente lo mismo ...el equipo de Garnica ...sin que el colegiado ...haya considerado pitar ...buen placaje ahí ...llegando ...a avanzado de Marga ...a pitar ensayo ...no ...ensayo ...ensayo ... ...ha ensayado ...sí ...ha quedado a la unida ...y Manu Sobrino ...sí ha ensayado ...ha ensayado rápido ...sí ...es lo que ocurre en estos minutos ... ... ... ...del Bosque ...y ha conseguido la transformación ...o la ETA ...por lo tanto ...55 a 15 ...en este minuto ...73 ...nos hemos quedado ya ...sin espacio ...está para apuntar ...el segundo ensayo ...del equipo vasco ...no es más interesante ...es que pite ahí al final ...mimero por el frío ...estamos pasando nosotros ...el segundo va a evitar lesiones ...porque ya no conduce nada ...el 5-2 que queda ...bueno es quizá un premio ...también para los ...los jugadores de Garnica ...que en este ...están retomando ...tambando cierto color ...en estos últimos minutos ...del partido ...ya con los cambios ...bueno que ...entra Javi Macarro ...también se merece ...estos minutitos ...la verdad que es un jugador ...incansable ...va a entrar en la primera línea ...no Macarro ...sí sí ...si entra ...no sé ...vamos a ver el cambio ...quién ha sido por la línea ...no ha entrado en la tercera línea ...ha entrado en la tercera línea ...es un jugador que tiene ...ahí una complexión física ...que ...no se puede englobar ...ni en la primera ...ni en la tercera ...entonces ...ocurre que son buenos jugadores ...pero ...el físico después ...la extraiciona ...no coincide ...no tiene arquetipo ...de ninguna fase ...el saque de centro ...de Manolo Mazo ...fue presionado ...el jugador de Garnica ...hasta salir ...del terreno de juego ...yo tengo miedo ahí ...por esa rodilla derecha ...de cochino ...de cochino ...no en ese ventaje ...y lo que estoy deseando ...es que no le pase el balón cerca ...porque ...además a él ...el amor propio ...lo va a querer hacer intervenir ...y tengo miedo por sus rodillas ...lo digo ...tal como lo siento ...el lanzamiento ahora ...que cae en manos ...que cae en manos ...de David Hernández ...de hasta el de David Hernández ...que podría ser el man of the match ...sí ...dentro de Garnica ...un jugador más completo ...también ese zaguero Montagut ...ha hecho cosas muy buenas ...por ejemplo ahora ...sirve a su ala derecho ...que se marcha ...hacia la zona de marca ...un jugador de apellido ...impronunciable ...Eric ...de nombre ...el apellido verdaderamente ...no me atrevo con él ...mira ...es ...URIO NAVARRENECHEA URI para los amigos URI para los amigos ...bueno ...vamos a sacar ...un saque de lateral ...favorable al Cajasol ...que perdió el anterior ...en una zona ...mucho más adelantada ...del campo ... ...yo lo sacaría con Álvaro Ortega ...vamos a ver ...aunque irá Leandro al final ...afirmativo ...leandro ...que las pide todas para él ...en este tramo final ...de su carrera deportiva ...está ...como es el capitán ...apurando los últimos balones ...apurando los últimos balones ...hace bien ...vamos ...Gory Smith tratando de jugar ...desde casi casi ...su línea de marca ...Fonfo García Camacho ...trata de liberal ...no ...ahora ...la pita todas para el marcolado ...empezar ...también ...aplicando ...bueno pues un poco ...el ...lo políticamente correcto ...no ...al arbitraje ...mantieren ahí arriba ...al jugador de Guernica ...y deberá ...decretar Melezi ...en favor ...del Cajasol ...le hicieron ...lo que se llama ...la grapa ...al jugador portador del balón ...que no lo puede liberar ...ni por arriba ...ni por abajo ...por lo tanto ...ahora el balón ...ahora el equipo ...ahora el balón jugable ...ahí Mele ...ahora el Cajasol ...que introducirá Manu Niño ...no sé si sabéis que ...los inicios deportivos de Leandro ...no se remiten al rugby ...no ...al bapito quizás ...no al golf ...de hecho ...el empezó a jugar al rugby ...para recuperarse ...de una lesión de golf ...cosa que nunca entendí ...es de rango ...ahora la ciudad de Bolengo ...entonces una familia ...entosimplasia ...plenamente sevillana ...me estoy quedando ...me estoy quedando a cuadrita ...y yo ...esos de ensayo ...espérate ...espérate que ha habido un ensayo ...ahora ...anotado por ...ese jugador de las musleras ...que me vais a decir el número ...porque ...además de todo ...de muerto de frío ...veo muy poco ...no sé si es el zaguero ¿no? ...no, no, no, no ...me fijo yo antes en el número ...ha habido un tercer ensayo ...que lleva el marcador ...hasta 55 a 15 ...transformado ...por Ola ETA ...por tanto 55 a 17 ...y ahora les vamos a ...identificar enseguida ...al autor de ese ensayo ...es el delantero ahí de la ...creo que es el 5 ...Zabaloi ¿no? ...se ha girado ...hacia el otro lado y no ...sí, sí ...me parece que es el número 5 ...Goyo Zabaloi ...Gregorio Zabaloi ...un jugador también ...veterano ...veteranísimo ...de mil batallas ...y que ...ha robado un balón ...cerca de la ...zona de marca ...es el número ...era el número 7 ...ah el número 7 ...pues entonces Oscar Astarloa ...más veterano todavía ...que ha conseguido el tercer ensayo ...de Guernica ...que fíjate que todavía ...puede pescar un punto de bonus ...y marca ...un cuarto ensayo ...en este minuto ...largo que queda ...para el final del partido ...Iba a comentar que ...cuando habéis dicho ...que se acaba la carrera deportiva ...de Lea ...hombre ...le queda todavía ...el hueco de delantero ...centro de los partidos ...fusbito ...que también ahí ...destaca bastante ...no solamente en el golf ...pues ...prende está ...prende está ...prende está ...intentando armar ...un último ataque ...para su equipo ...lo intenta ...como una patada ...con el exterior ...se la han tapado ...Fonfo García Camacho ...jugando para David Ruani ...los apoyos poderosos ...siempre ...de David Ruani ...que consigue ...deshacerse ...de dos defensores ...mano Niño ...con Luis Vázquez ...Luis Vázquez ...entra en vertical ...por el eje ...de nuevo ...para ...que se abra ...hacia la izquierda ...ese es Manu Sobrino ...el que trataba ...de desbordar ...el balón ...para Manu Niño ...eso ...es reglamentario ...porque salió ...rebotado ...hacia atrás ...el oval ...Javier Ustarrón ...el otro golpe ...de castigo ahora ...por ...retener el balón ...madre mía ...está ...siendo ...muy ...penoso ...este final de partido ...quizás porque ...el árbitro ha entendido ...que eran demasiado ...los puntos que llevaba ...un equipo ...y lo está invitando ...todo para el mismo lado ...de nuevo la patada ...por encima ...de Olaeta ...para Eric ...ese ala ...ya digo ...de apellido impronunciable ...Luis Vázquez ...que empuja el balón ...hasta detrás ...de la zona de marca ...se será ...melea 5 ...efectivamente ...y habrá ...una última ...melea 5 ...porque el tiempo ...está ya cumplido ...una última ...melea 5 ...y ...favorable ...al equipo ...vizcaíno ...que va a buscar ...ese ...cuarto ensayo ...sinónimo ...de bonus ofensivo ... ...que deberá ...sumar un punto ...más en la tabla ...ahora es un buen momento ...para ...para ver ...para ver ...eso que hemos estado hablando ...de si es cierto o no ...la ...esta superioridad en Belén ...el último minuto ...son veteranos ...para el momento ...de que se demuestre ...todo lo que venimos diciendo ...todo el partido ...la instrucción para John Bilbao ...bien en empuja ahora ...pero consigue David Hernández salir ...muy potente David Hernández ...ese balón se ha escapado ...hacia delante ...y lo va a tratar ...de contraatacar ...el Cajasol ...Luis Vázquez ...Luis Vázquez con Javier Ustarros ...si lo juega con el pie ...se va a meter hasta la zona de marca ...no ...prefiere correr ...rompe un primer placaje ...ese balón ha salido ...y ahora va a terminar ...el partido ...y con él la temporada ...de Cajasol ...55-22 ...no ...va a dejar jugar ...una acción más ...el colegiado ...¿sí? ...sí quizás ...quizás haya parado el reloj ...en alguna ocasión ...en la que no ha parado ...el cronómetro ...va a dejar jugar ...una acción más ...el colegiado ...que va a ser una nueva melee ...para Guernica ...como decías antes Augusto ...no sabemos si esto es bueno ...o malo para los intereses ...del equipo ...vasco ...aunque han negociado ...bastante bien este ...yendo hacia atrás ...sí iban hacia atrás ...pero han negociado ...ha sido rápido ...ha sacado ...vamos a ver ...vamos a ver si acabamos ...con una recuperación ...y un último intento de ensayo ...o pita y se acabó ...recuperamos ...recuperamos ...el balón ...que estará en los pies de Manu Sobrino ...no consigue ...liberar el balón ...hay que valorar el trabajo del 1 al 5 ...no podemos ...sí, se acabó ...sale el balón fuera ...y ahora sí ...termina el partido ...no, no, no pita ...no pita ...no ...lo elonga ...lo elonga ...han pateado el balón fuera ...como si el partido ...fuese a terminar ...se jugará una nueva fase ...creo que es ...no, no, no ...una touch ...una touch ...una touch ...para Guernica ...sí, pateó Manu Niño ...hacia atrás ...creviendo que el partido ...ha terminado ...pero este hombre ...será que hace buen tiempo ...para él o algo ...porque ...sino es soriano ...esto es simplemente ...claro, es primavera ...primavera en Soria ...el saque de lateral ...a la primera plataforma ...bien robado ahora ...por Álvaro Ortega ...no, no, no, no ...consigue ...sí ...avanzar ...Hernández ...buscan el cuarto ensayo ...y el punto bonus ...los jugadores ...vizcaínos ...que al final ...han maquillado ...el marcador ...y de qué manera ...el balón para Olaeta ...Olaeta para Montagut ...bien placado ahora ...por Fonfo ...García Camacho ...se cayó el balón ...hacia adelante ...y todo va en el pase ...y el final del partido ...pero ahora sí ...con esta acción ...55-22 ...yo os agradezco muchísimo ...a los dos los comentarios ...no solo hoy Álvaro y Augusto ...sino a lo largo ...de toda la temporada ...nos emplazamos ...para el año que viene ...que seguramente ...será incluso ...más positivo Álvaro ...gracias a ti ...gracias a vosotros ...yo me encantado ...muchas gracias Augusto ...muchas gracias Lucas ...ha sido muy divertido ...estar aquí siempre ...y creo que ha sido ...un buen broche ...de final de temporada ...hemos hecho una temporada ...más que digna ...yo diría que incluso buena ...si no hubiéramos apretado ...un poquito ...a lo mejor hubiéramos ...entrado incluso ...los playoffs ...termina con 5 puntos ...más el Cajasol ...y sí ...quizá con el resquemor ...de haber perdido ...los playoffs ...en un par de partidos ...tontos que se fueron ...en este tramo final ...de la temporada ...pero bueno ...no ...no cabe mejor ...así se hace todo ...perfecto del primer año ...no no no ...yo creo que ha sido ...una temporada muy muy buena ...hay deberes para el año ...que viene ...bueno pues un saludo ...a todos vosotros ...a todos los espectadores ...y muchas gracias ...también a Deporte Sevilla ...porque ha tenido ...la iniciativa ...y el tino ...y la paciencia ...de bueno ...llevarles a todos ...ustedes estas ...retransmisiones de rugby ...con él ...con ellas ...el deporte ...que más nos gusta ...a todos ...los espectadores ...y a la gente ...de Deporte Sevilla ...muy buen verano ...y nos vemos ...a la vuelta ...de la próxima temporada ¡Adiós! ...y a la vuelta ...y nos vemos ...y nos vemos ...large ...y nos vemos ...como ...y nos vemos ¡Gracias!